Antes de iniciar con este video, gente, te pido por favor que vayas a la página oficial de Febu, gente, y dejes tu me gusta, ya que el primero de abril le estaré regalando pasos del test en un directo que haré. Recuerda que el link de la página oficial de Febu te dejo en un comentario fijado en este video. Que pedrocheros, aquí trae un novedito para ganar un beat, muchachos, y me de coqueto para toda la banda. Gente, te traigo ahora cómo funciona el evento de escuadrón de la primera línea, gente, que es un evento secundario de esta colaboración de ataque a los ciudadanos, gente. Pues no es un evento tan importante, no, porque únicamente eran pequeños premios secundarios, crack, y pues lo único importante que hacer en la tabla, que de esta colaboración, crack. Y mejor no te muestro cómo funciona todo el evento, gente, y cómo conseguir rápido todos los toquencitos, hermano. Pero una gente, como siempre te he dicho, para que yo sí haciendo tipo de videos apoyando contra hermosos, rico, la gente activa la campanita y suscríbete a YouTube. Y gente, muy importante, en un comentario fijado en este video, te dejo el link oficial de Febu, para que si me sigas, porque primero, gente de abril le estaremos regalando pasos del test de ese mes, hermano, eh. Y ahí, en directo, gente que haré en Facebook, estaré dando lo que es la contraseña y el número de las salas para que entres y te ganes su pase, hermano, eh. Así que, ojo con eso, únicamente para que me sigan en Facebook. Y si tanto rollo, pues vamos a darle, crack. Quiero mostrarles de ese ladito, crack, que tenemos el evento Gente Escuadrón de la primera línea, hermano, el cual, pues aquí primeramente se ve que es un evento, pues, no tan importante, gente. Aquí lo más resaltable, gente, que es la tabla, gente, que van a dar por jugar este evento, hermano. Te muestro cómo funciona, puedes entrar directamente de acá, gente, si le das ir, o también, gente, puedes entrar directamente al evento, entrarnos desde lo que es el botón oficial de esta colaboración, hermano, que se cuenta de ese ladito, que es el que dice nueve días, hermano, de ese ladito. Y aquí, con un escudo que dice evento web, aquí puedes entrar directamente, hermano. Vamos ahí, gente, y quiero que veas este evento, hermano. Quiero que veas la durabilidad del evento, está disponible a partir de hoy, gente, a las 11 de la noche, arriba, un norte, ya disponible en Sudamérica, hermano, y termina hasta el día de abril, gente, 3 de abril a las 4 de la mañana. Dice, obtén tokens completando misiones, usados para comprar armas para infringir daño a los jefes. Ojo, aquí lo importante es hacer misiones, gente, conseguir token y comprar armas que te va a mostrar a continuación para derrotar, en este caso, a los jefes, que digamos que son los enemigos de este evento, ¿no? Los jefes recibirán daño cada segundo, incluso si sales de la página del evento, cuantas más armas tengas, más daño le darás a los jefes por cada segundo. Las armas acumulan el arma que compres en un nivel, se acumulará al siguiente nivel, porque este evento tiene varios niveles, no únicamente uno. Y en cada nivel te van a dar más premios, gente, todo gratis, obviamente. Hay niveles de jefes en total, y cuatro niveles de jefes en total, gente, cada jefe es más fuerte que el anterior, cada jefe que derrote, se dará un premio, hermano, ¿eh? El evento termina al derrotar a los cuatro jefes, gente, ¿a qué se refiere con jefes, gente? Este que se ven acá, gente, es el primer jefe, hermano. De hecho, si te das título, le vas acá en más gente, aprecian todos los premios que te van a dar en cada nivel. Como estáis viendo, gente, pues no es tan importante, así tan, digamos que este evento, ush, es lo mejor, no, gente. Pero bueno, es un ticket de oro, aquí tres en el nivel, dos, gente, dos, tres tickets de oro, gente, nivel cuatro, dos tickets de arma, bueno. Y nivel cinco, gente, dos tickets de incubadora, dos de diamante y la que es la tablita de la colaboración, espíritus. Y acá, espíritus, que voraces, gente, ojo con eso, ¿eh? Esto es una gente, todo totalmente gratis, única. Y bueno, gente, vamos a conseguir esos tokencitos para poder comprar, pues, armas, gente. De esta lado, donde dice, obtén tokens, aquí van a hacer unas pequeñas misiones, hermano, para conseguir todos los que son los tokencitos. Se puede comprar armas, aquí únicamente por iniciar sesión, gente, te van a dar lo que son cinco esos tokencitos, por jugar una partida, en cualquier modo, tanar 10, por eliminar tres enemigos, gente, te van a dar 15. Y gente, por jugar tres partidas con amigos que tengas agregados en tu lista, amigos, te van a dar 20, gente. También, hermano, también, muy aparte de eso, gente, aquí en tareas semanales van a haber pequeños, pues, yo, de forma, tareas que tienes que hacer. Hace una semana, gente, esto se ha terminado en un día, no se va a actualizar hasta una semana, así que pendiente con eso, que es muy fácil. Únicamente elimina 30 enemigos, gente, eso puede hacer modo clásico, que te pareja con boxitos. Aquí juega 15 partidas, de igual forma, si no quieres, si haces todas las misiones antes de jugar 15 partidas, puede ser una partida normal, en modo clásico, terminas con tanque y listo, hermano. Juega más de 100 minutos, gente, fácil, inicia sesión 5 días, bueno, ya sí tienes que ir a 5 días a fuerzas. Inicia sesión 7 días, ojo, una semana, ticket, voy a 3 veces en cualquier modo de juego, gente, no te preocupes. Y juega 8 partidas con amigos, hermano, pues, igual, con listas de amigos, ¿no? Así que, gente, muy fácil esto. Y también, hermano, de acá al lado de ese invita un viejo, un viejo amigo, entonces, así como el evento, gente, donde invita un amigo, gente. Aquí, gente, te van a dar únicamente tú por invitar, te van a dar 3 gente. Y a la persona que tú ingreses el código, gente, te van a dar 3 de esos tonos, gente, a 15 códigos, gente. Si tú copias, lo copias exitosamente, tú se lo pasas a un amigo, hermano, y tu amigo tiene que ir a lo que es a su juego, gente, a su cuenta principal o secundaria, la que quieran. Y poner tu código, hermano. Una vez que ellos pongan tu código, que estén aquí abajo, gente, ya únicamente tú ya invitaste a, tú ya, pues, ingresaste lo que es el código de alguien, hermano. Y también, gente, alguien ya ingresó a tu código. Así que, aquí, como que dice, ya tendría 6, hermano, 6 de toquecitos de esos, hermano. Así que, es muy fácil que haya que hacer esto. Aquí, hermano, son 6, no pasa nada, hermano. No puedes invitar a más, únicamente es a uno, así que no te preocupes. Yo quiero gente con las tareas semanales, que son un chingo, gente, que te de hecho te dan un chingo de toque. Bien, con nosotros te da para terminar todo el evento, que no es difícil, hermano. Bueno, vamos a recibir esos que son unas misiones que hice hace rato, que hice decisión y únicamente entraba una partida en modo clásico. Me eliminé, gente, me maté tres temidos y me eliminé. Vamos acá, gente. Vamos a comprar un golpe, hermano. ¿Cuál será? Vamos a comprar el golpe ese de puños. Ojo, ojo, gente, acá hay un golpe gratis. Cada quien hice decisión, o sea, cada día, gente que se actualice, pues, va a tener un golpe gratis. En este caso, tenemos un golpe gratis. Ojo, le quitamos menos uno de vida, hermano. Vamos a dar un impulso con diez toquencitos, gente. Pero ahorita vamos a ver eso. Vamos a dar un golpe de esa arma. Ojo, menos uno, hermano. Ojo. Bueno, gente, vamos a comprar este de, a ver. Vamos a comprar cinco golpes de ese hermano. Más o más cinco golpes de lo de puño. Menos 13 de vida, hermano. Ojo. Ok, gente. Ya estoy dando cuenta, hermano, que aquí abajo donde dice nivel número uno, aquí aparece lo que es la vida del jefe, este hermano, la vida del jefe. Así que no es muy difícil, gente más de un punto que anda acá abajo con un golpe de este. Aquí dice que cada segundo va a estar bajando la vida de lo que es el jefe. Creo que eso se refería, hermano, que cada segundo va a estar bajando poco a poco a poco la vida, hermano. Así que no creo que sea tan difícil este evento. Sí te va a durar un poco, gente, porque quizás no jueves mucho, hermano, pero como quien dice que compres pocas armas y todos los días, gente, le des pegar, gente, o juegues una otra partida y compres algún puño aquí pegando cualquier gente, entonces subiendo cualquier botón y gente, y eso va a hacer su chamba solo, eso suelto, suelto, va a estar bajando lo que es la vida. Cuando llegue lo que es la vida a cero, de hecho aquí ves que dice 14.260 de vida de 15.000 gente, es la barra que tiene que bajar para que elimines el primer jefe nivel uno, que de hecho te dan esto, la comida, lo que es este drop. Y lo que es, gente, este tique de oro, cuando termines el nivel número uno, gente, pasas a nivel dos, como te enseña acá, luego a nivel tres, nivel cuatro, gente, así de fácil, así de fácil funcionaría este evento, hermano, pues más que nada, pues bueno, es un evento gratis, no te dan cositas, pues básicas, hermano, pero todo, todo totalmente gratis, gente. Espero te gustó el video, hermano, deja tu like, gente, por favor, activa la camada y no te olvides de seguirme en Facebook, que estaremos regalando pases el de ese primero de abril. Y sin tanto rollo, Marta, vamos representando, mijo, o sea que es puro pinche plomo plomito.